¡Ooooh! ¡Tot chen y no! ¡Un novio de FIFA 22! Y hoy estando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer cómo conseguir los dos comodines nuevos, gratuitos, ¿vale? El comodín número 2 y el comodín número 3, ¿vale? El comodín número 1 ya lo he subido al canal, ¿vale? Que se consigue totalmente gratis, pero está escondido. Si queréis saber dónde está, pasaros por el canal para verlo. También deciros que evidentemente voy a subir todos los comodines que salgan. Así que suscríbete al canal con la capeta activada para no perderte ningún comodín de los que van saliendo. Ningún SBC de Food Verde, ningún objetivo, nada, ¿vale? Así que en este vídeo voy a enseñar cómo conseguir los dos comodines de Food Verde y más, ¿vale? Que tenemos en el juego hoy, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar deciros que en el canal lo voy a subir todo. Así que suscríbete al canal con la capeta activada. Y también deciros que en el primer link de descripción tenéis mi Twitch. Seguidme por ahí porque estoy en directo ahora mismo. Vamos a abrir un montonazo de sobres de 25 más 83, de jugadores top, ¿vale? Vamos a estar abriendo un monton de PICMOS 84 y tal a por los nuevos Food Verde y en concreto a por Cristiano Ronaldo. Así que pasaros por el directo todos que se viene contenido de calidad a primer link de descripción, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos el anuncio de los tokens de Food Verde, ¿vale? Llega el aniversario de Food desde ahora hasta el final de la campaña. Poderos ganar fichas de intercambio, ¿vale? Que podremos canjear en SBC, ¿vale? Que bueno, a partir del viernes 11 de marzo, que es el viernes que viene, podremos canjear estos jugadores, ¿vale? Aparte, han regalado un sobre de 50.000 monedas para todos, ¿vale? Así que bueno, no lo puedo enseñar porque... Bueno, y han regalado otro token, que es ISA, ¿vale? No puedo enseñar el sobre de 50.000 monedas, ¿vale? Porque básicamente tengo el player PICMOS 84 y no puedo entrar a ver los sobres. Pero bueno, han regalado un sobre de 50.000 monedas. Y también ese ISA, ¿vale? Que, pues bueno, lo han regalado el primer token, ¿vale? Aparte de esto, el segundo token lo he subido ya al canal. Ahora vamos con este objetivo, ¿vale? Con el que conseguís un mega sobre gratis. Para ello tendréis que marcar con un delantero centro en el amistoso aniversario de foot. Que esto lo vais a hacer ya si hacéis a Abraham, ¿vale? Tenéis que asistir en 5 goles con pases al hueco, con el triángulo, ¿vale? Con jugadores que tengan mínimo 4 de pierna mala en el amistoso aniversario de foot. Que es el amistoso que tenéis que jugar para haceros a Abraham. Que ya he explicado en el vídeo anterior cómo se hace. Tendréis que, en docenas, ¿vale? Marcar 12 goles en el amistoso foot en directo aniversario de foot. Y por aquí tendréis que, para adentro, asistir con un centro en 6 partidos distintos, ¿vale? Si lo hacéis todo, conseguiríais un mega sobre. Pero el que me he conseguido en este vídeo para conseguir el tercer token, ¿vale? Por si no os ha quedado claro. El primer token lo han regalado. El segundo token lo he subido en el vídeo anterior. El tercer token lo traigo en este vídeo junto al cuarto, ¿vale? En este vídeo traigo el token 3 y el token 4, ¿vale? Así que, bueno, para conseguir el token 3 tendríais que jugar en el modo aniversario de foot. Que es el modo que hay en amistosos online, ¿vale? Que está por aquí. En el que deberíais de hacer una plantilla con mínimo 4 ligas. Tendríais que tener mínimo jugadores de 3 países distintos. Y máximo un jugador cedido, ¿vale? Y una vez tengáis esa plantilla, en este modo deberíais de marcar 12 goles, ¿vale? Pueden ser los 12 goles en el mismo partido. Si eres Jesucristo y eres súper bueno, puedes marcar 12 goles en el mismo partido. Y lo tienes hecho, ¿vale? Aparte de esos 12 goles, bueno, evidentemente todos los objetivos que hagas aquí te sirven para Abraham. Porque te piden el mismo modo. Así que intentad compaginar los dos objetivos y lo hacéis todo. Así que, bueno, ya tendríamos como conseguir a Serpencis, que es el token número 3. Vamos ahora a ver aquí con el token número 4, ¿vale? El token número 4 lo tenemos en el SBC. Si veis, hay un SBC que se llama FIFA Ultimate Team 12, ¿vale? Que celebra el aniversario de foot y crea una plantilla basada en jugadores. En un jugador eterno de FIFA 12 gana otra ficha de aniversario de foot, ¿vale? Nos darían un sobrejuego de soropremium, que es un sobre de 25.000 monedas. Y te darían a la cuarta ficha, que sería Hu-Hin-Chan, ¿vale? Hu-Hin-Chan, Hu-Hin-Gang, como se diga, ¿vale? No sé hablar chino, evidentemente. Así que, bueno, este jugador, token número 4. Hoy han salido 4 tokens, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué nos piden en el SBC. Y, evidentemente, la solución más barata, ¿vale? El jugador histórico de FIFA 12 que pone ahí sería Benzema, ¿vale? Así que, bueno, como veis, hay una posición ya ocupada. No hay que poner nada ahí. Ese jugador sería Benzema, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar ya con la solución más barata. Ponemos por aquí a McKean, ¿vale? Nos piden mínimo 4 jugadores de oro. Así que voy a poner esos 4 jugadores de oro. Y los jugadores de plata, pues, os explico cómo colocarlos, ¿vale? Y qué deberíais de comprar más o menos para que podáis hacerlo comprando cosas random y no enseñando uno exacto. Porque, como sabéis, si enseño jugadores de plata exactos, van a subir de precio un montón. Así que os pongo varias opciones y ya. Así que, bueno, por aquí ponemos a McGregor. Este no, es el McGregor que es, eh, eh, esto escocés, ¿vale? La Argentina está siendo entre las escoceses. Así que, bueno, nos faltaría solo el portero de oro, ¿vale? Aquí sí que es el otro McGregor, que sería el de 77, ¿vale? Así que, bueno, todos los jugadores de oro están ya puestos, ¿vale? Ahora nos faltarían jugadores únicos, ¿vale? Nos faltarían 5 jugadores únicos, que viene siendo todo lo que nos queda de SBC. 70 de valoración mínimo, química 85, ¿vale? Podéis hacerlo comprando full escoceses. A partir de aquí, ¿vale? Si queréis podéis hacerlo así, con full escoceses, ¿vale? No lo recomiendo porque no creo que haya suficientes escoceses de oro brillante en el juego, de oro único. Así que, ¿qué recomiendo? Simplemente tenéis que llenar las posiciones que quedan de jugadores escoceses, sea el que sea, ¿vale? Entonces, tú te vas al mercado y buscas lateral derecho escocés, ya sea bronce único, plata único, oro único. Y lo compras. Centrales escoceses de bronce único, plata único, oro único. Y los compras. Lateral izquierdo escocés de plata único, bronce único, oro único. Igual con el medio derecho. Medio derecho escocés de único, plata único, bronce único, lo que sea, ¿vale? Simplemente rellenar la plantilla de escoceses, ¿vale? Y que sean todos únicos, ¿vale? Si con escoceses lo veis que está muy caro el mercado porque cambia el precio cuando subo el vídeo, ¿vale? Con cualquier nacionalidad. El SBC se basa en hacer todos los jugadores de la misma nacionalidad, punto. Simplemente haces todos los jugadores de la misma nacionalidad y mínimo 7 únicos. Así que es la forma más barata, por unas 5.000 monedas podéis tenerlo. Así que no lo veis en hacer el SBC, ¿vale? Si veis que esta solución está acá, ni si esto es full misma nacionalidad y ya. Así que, bueno, ponedme en los comentarios que os han tocado los sobres, dejad vuestro super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!